Música Por no tenerte Por no tenerte pero el Dios te dio la instrucción Ahora lo sé Y un día que fuiste y te impediste Oh Solo te voy en el que tocas al aire Solo te vi en el que tocas al aire Bien amigos claro que sí mandamos los saludos allá por los amigos compadre a la raza, a la gente para que se encuentren disfrutando de su bebida preferida compadre esa rosita de la buena estamos en esta madrugada compadre muy contentos renovación en vivo para todos ustedes ¿y esto que dice? ¡Cuántame el corazón! 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 ¡Ya no te lo vendió! ¡Cuántame el corazón! 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 ¡A todos los amigos se llaman al cielo! ¡Veamos! ¡A todos los amigos se llaman nuestro amigo Freddy! ¡A todos los amigos se llaman al cielo! 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 ¡Sí, nos vemos! ¡Gracias por ver!